Muy buenas noches, un saludo Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante Para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio Con Gana Gana, ganas más Muy bien, tenemos ganadores con el número 5 2 2 1 52 21 5 2 2 1 Es el número que le dio la suerte a muchos ganadores esta noche, señores delegados, ¿es correcto resultado? Es correcto Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar allí su pijao de oro Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un sorteo más Feliz noche para todos ustedes